bienvenidos a otra novedad y bueno vamos a tirar el tiro este el descuento este de 750 friscas porque supuestamente el lunes va a haber otro descuento así que me voy a gastar este descuento para ir avanzando la semilla y así que vaya a sacar lo más rápido los ubers así que bueno vamos a hacerlo rápido sólo voy a gastar menos el descuento no me va a hacer nada más o sea no puedo bueno puedo conseguir cosas pero no vale la pena entonces la pizza acá le ponemos copias porque pues pisa cateco y no necesito con copias el gato poco casi no lo usado así que vamos a cambiar por np vamos a cambiarlo por np para que vamos a cambiarlo por np esta madre si me iban a dar ese cuso es que pude haber conseguido a su chicane en vez de gato box y java pero creí que no lo iban a dar pero bueno un camino por np este también lo he cambiado por np este también este gato matador es interesante vamos a cambiar por np y vale ahí se quedó vamos a poner el gato arquero aquí actualizamos la semilla un ratito va a quitar esta que de hecho no hay la guardia tomamos y bueno entonces ya sólo si hago otro si hago dos de tiros podemos ir un mega raro ya así que eso está bien y en cuestión de acá a ver déjenme ver qué hay ahí ok les voy a contar para que me digan si hago un tiro ahorita me va a salir sakura sonic sakura sonic es un uber especial o sea no es tan especial como enma o luego paipay o así no pero es especial pero creo porque pero está en color azul así que eso más entender que probablemente sea del epifest o algo así ya la he visto no es buena pero obviamente la sacaría más que nada para tener en la colección pero díganme ustedes si vale la pena y si no vale la pena pues el si puedo sacar a dar caer iscaro que sería bueno contra blanco si no me equivoco lo puedo sacar pero en 11 tiros y bueno los demás pues faltan bastante a por cierto quiero que me digan cómo se llama la otra casi o sea la casi que tengo se llama casi de la perdición no no sé cómo se llama la otra casi así que me gustaría que me dijeran a casi la sota que se llama no creo que se llama casi la sota que aparece problema y a mi ahora tengo dentro de 49 tiros a no bueno no olviden lo olviden olviden lo que acaba de decir no voy a conseguir a agarro no de hecho si vamos a conseguirlo porque voy a conseguir las cosas de leyenda a ver puedo conseguir a ver a ver voy a contar estoy jugando leyenda así que probablemente voy a terminar teniendo dos tickets de catundos más de platino si gasto este ticket de platino ahorita me sacaría sakura y a dar a caer iscaro me sacaría 2 después más adelante no voy a sacar a pay pay obviamente porque la voy a conseguir el 29 así que puedo sacar a mitad más oscuro y puedo sacar a el marcalde así que eso lo que voy a hacer voy a sacar estos dos subes vamos a gastar este ticket de platino y ya vamos a gastarlo sakura sonic como les digo que me gusta mucho el diseño la verdad y el siguiente sería el mercado así que actualizamos las semillas sakura sonic no sé qué tan especial es esta cosa pero bueno esperamos que sea muy especial y si me cambiara al lado ve podría sacar a en más que sería otra especial pero eso ya sería muy raro después sacarla la verdad así que bueno vamos a regresar acá porque tengo que ver si la actualice puse bien todo así que vamos a ver y ver vale si la cualice bien entonces voy a irme para acá vamos a darle aquí a agarrar ya perdón te deberías recordando esto pero bueno ni modo guardamos a ver pero ya vengo vale ya ordené todo vamos a darle usarnos les digo el contact crítico creo que no sé qué tan buena es o sea así si la he visto pero no es tampoco es muy buena pero capaz me sirve bastante quien sabe es otro hubiera otro mega raro que tengo que mutar y mejorar al máximo sí pero bueno ni modo les digo es contra metálico pero la verdad me da igual si es buena o mala simplemente la saqué para tener en la colección porque a este web nunca lo había visto literalmente nunca lo había visto así que la voy a sacar y bueno quién sabe tal vez es incluso mejor que el otro eso tal vez es más barato aunque lo dudo mucho la verdad porque el otro lo veo vale 2000 pero vamos a ver dónde estará la cura no está de primerita acá abran dónde están la primera boca porque acá está vale 4 mil así que así es peor que el otro dice que tiene arrebato buenos desgaste y resistencia pero no sé qué tema no será y la vamos a probar después pero bueno ya me gasté un tico de platino y bueno ese va a ser mi plan así que no hace falta que me conteste lo que le dije y bien vamos a no tengo mucho para grabar la verdad pero no vamos a pasar nuevos estos regalos de aniversarios pero esto no lo van a ver ustedes porque esta cosa me suelo tratar mucho en pasármelo porque esta cosa fuera de mame y tiene bastante vida entonces me cuesta metarlo un poquito matar así que eso no lo van a ver solamente lo voy a pasar ok ya me lo pasé ya lo matamos ahora sólo faltaría final a la base que eso es rapidito y bien 20 frisca gratis que obviamente me servirán porque ahorita me acaban de estar 100 y no sé qué y esperemos que él el descuento si lo den si no lo voy a putear desgraciados vamos a jugar ciudad de las aliens y no lo voy a poder pasar en este vídeo pero vamos a jugarlo rapidito a ver si puedo llegar al nivel 7 mínimo y ya después en otro vídeo se los traigo el resto voy a jugarme voy a ponerme a jugar leyendas y voy a ver si saco las xp restantes hacia ver si hago la cosa de cuatro estrellas no sé que no creo la verdad pero bueno quién sabe tal vez si me anima a sacar las cuatro estrellas no ahorita simplemente la sacaría para para que me den xp de misiones del mes tal vez la saca para eso para que sea un poco más rápido esto de mejorar las cosas y bueno ya casi se termina el mes y voy a tener bastante xp porque volverán a reiniciar las misiones sólo que esta vez pues ya voy a poder hacer las misiones de un punto de un solo entonces voy a tener xp puede ser que estoy jugando en las líneas principalmente por eso y por los tickets no pero la verdad me interesa más la xp que otra cosa más con este objetivo que tengo de mejorar todas las cosas y después de mejorar los montarlos entonces ahorita lo que más me interesa es la xp y de hecho me interesa demasiado no sé si les bueno creo que no les dije eso que no que en el vídeo este de opción el ángel la miniatura que ustedes vieron en la miniatura que había hecho había hecho originalmente la miniatura que yo hice originalmente me gustó más que la que subí al final al final la que subí fue más que nada la subí por apresurado para decirlo porque como cuando la y como cuando iba a subir la miniatura no me dejó youtube y tenía que bajarle las cosas y que no me quedó como queda entonces acortó un poquito la miniatura le puse el osito ahí y ya se acabó pero no ya estoy a partir de un poquito así que eso va a sirve bastante en el tema de la edición creo que no hay mejora bastante la verdad probablemente termine poniendo música pero voy a poner música y de una forma rara o sea necesito encontrar música que a mí me guste o que me sirva para los vídeos sabes porque no sé que estoy porque estoy que puse la otra vez pero no sé que había hecho pero es como muy relajante y está bien pero también quiero música más diferente para que se escuche mejor principalmente y me está gustando que me está dando los de equipo lo que quiero que salga ahorita en el juego necesito que salga la cosa esta de leyendas de las coronas de leyendas necesito que salga eso para pasarme lo que me de xp y gata minas y bueno por cierto si se acuerdan bien pues tengo un chingo de gato ellos cuando tampoco tanto son 10 pero bueno con eso que todo voy a mejorar obviamente pero principalmente voy a mejorar las cosas que ya estaba mejorando que ya les termina de mejorar a nivel 50 y ahora veré que puede que me ponga mejor a nivel 50 pero dependiendo de lo que me ponga mejor al nivel 50 y me gastará la equipe en eso porque fue porque obviamente o sea estoy haciendo estoy mejorando las cosas de esto de leyendas a los matos eso lo estoy mejorando entonces necesito la equipe para mejorarlos pero también necesito la equipe para lo que todavía así que probablemente me voy a tardar un poquito más en mejorar los cursos de estos porque voy a gastar me la equipe en gato ellos para mejorar unidades que obviamente es muchísimo mejor ahora las unidades que estoy usando a nivel 50 a mejorar las unidades que probablemente muy muy pocas veces llevo a usar y bueno no sé cómo voy de de liderazgos pero creo que me faltan un chingo bastante creo que me faltan demasiado de hecho para ponerme a usar los liderazgos pero probablemente en algún momento me voy a gastar todos los liderazgos bueno no todos pero si me voy a hacer una mente de hecho quería hacer eso me le dieron la idea la otra vez de hecho voy a ver no sé si que esperen ok seguimos y bueno como les dije no sé que les estaba contando la verdad ya se me olvidó que les estaba contando pero bueno respecto al vídeo este que estaba sin que iba a ser de de el top este de mi gato favorito lo voy a terminar haciendo pero probablemente lo termine haciendo sin mi voz porque porque últimamente en mi casa o sea mi barrio en mis vecinos pues se han puesto a se pusieron a construir una pared y bueno no sé que están construyendo la verdad pero se están construyendo cosas y claro pues estar construyendo cosas los huevos nos ponen música y no sé qué y por eso es que estos días ha habido un bastante ruido en mi casa y no me había fijado hasta hoy que se fue la luz y abrí la ventana de mi casa pues porque a la noche en mi casa estaba haciendo mucha calor abrí la ventana de mi casa y me di cuenta que estaban construyendo entonces probablemente tendrán muchos menos vídeos y probablemente los vídeos lo grabaré por la noche porque hay demasiado ruido y no me gusta grabar así de hecho el vídeo de este chilenio creo que era no me gustó mucho como quedó porque había demasiado ruido estoy esperando a que se me ponga el 1% de energía había demasiado ruido así que probablemente tengan vídeos sin mi voz simplemente será pura edición pura texto y así y también probablemente tenga un vídeo así porque también practicaría como hacer esos vídeos o sea cuando no tenga la oportunidad de grabar con mi voz pues que tengan vídeos así sabes y así practicando eso y también voy a intentar hacer las miniaturas más seguido en este vídeo no voy a tener miniatura ni en el vídeo pasado tuviera miniatura porque en este vídeo creo que no hay nada muy interesante para grabarlo o sea para pasar una mentira creo que no hay nada muy interesante y si me pongo a hacer una mentira probablemente termine ah de hecho quería probar algo voy a tomar una captura esto lo que quería probar es esto porque quiero ver cómo se mira en la grabación espero que no se haya cortado bueno no se cortó quiero ver cómo se mira en la grabación de las capturas así que bueno ya lo pasamos facilito llegamos al 8 eso es más de lo que creí la verdad que vamos a llegar solo al 7 me están dando bastante equipe y eso me gusta la verdad así que lo voy a dejar aquí ya no tengo xp pero no vamos a estar la que me dieron que de hecho me dieron bastante fue demasiado curioso curioso bien vamos a ir por acá a ver de hecho antes de hacer eso como pueden ver estoy mejorando seguro me habían dicho que mutara que consiguiera a un gato pero bueno como pueden ver lo que voy a mejorar el gato guacho pero voy a mejorar este huevón porque lo estoy usando mucho últimamente y lo voy a mejorar o sea no tengo tantos tampoco pero lo poquito que tengo pero lo voy a mejorar así que vamos a irnos a ver a ver que el que iba a mejorar me acuerdo que iba a mejorar así me acuerdo que iba a mejorar algo oye este bueno lo puedo mostrar ya pero no ahorita no voy a poderme mutar porque si no se va a ir toda la xp en eso y bien yo creo que lo que voy a hacer será ahorita mejorar el gato sucia al nivel en 50 que no me va a dar la xp obviamente ni lo que a todos creo porque también empezar a pedir de dos en dos y bueno ahí se me van a ir todo pero mejor lo mismo el nivel 49 no 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 ahí lo dejamos y lo dejamos no pienso gastar más de hecho esto iba a vos es verdad lo que tengo que haber hecho no era eso tenía que mejorar al barro a nivel 40 todo abajo sobre la próxima vez lo hago así que nada espero hasta el vídeo vamos a abrir hasta la hecha Uy justo en el 7600 A ver que me da Catollos especiales Me acepto algunos Bueno me dirás que eso me sirve Catollos especiales si me sirven Pero ahorita no tantos Entonces bueno me va a servir para cuando juegue las 4 estrellas En leyendas verdes Que le voy a poner Voy a mejorar todos mis cantos especiales en el 50 Pero eso es muchísimo más adelante Va a ser obviamente porque no manches Tengo demasiados planes Y son planes muy pero muy a futuro Voy a guardar estas cosas ya para cuando salga esto de Healer Así que antes de eso quiero ver cuantos tengo Tengo 322 likes Así que espero este video Les doy un like please Y bye